Lo que crea y lo creado, solo un salto en el silencio de un impulso. Primera forma es un libro que escribí con una beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro. Parte de la idea, para mí muy presente, de poder adentrarme en un camino de exploración de la forma desde las dos artes que conozco mejor, y la forma poética y la forma artística. Esta exploración es una aproximación artística a la creación de la forma. La forma de un trazo, que en el papel deviene color, forma, símbolo y también palabra. La forma como lo que contiene o es contenido. Lo que es capaz de crear límites y posibilidades en un plano físico y también metafísico. Un trabajo que se aproxima con muchas preguntas sobre la base de que toda creación es analógica, es decir, está basada en las formas de la naturaleza, como si ésta nos proporcionara un molde cambiante y rico en posibilidades de abstracción, pero del cual no podemos sustraernos. Durante este proceso pinté varios cuadros y algunas reproducciones están en el libro. Hugo Gutiérrez Vega escribió el prólogo muy bello y a este se añadió un texto del poeta Max Rojas.